Música Lleven y Sarmiento ¿Cuánto hace que está sepulso? Y ya va a ser dos semanas Dos semanas, eh ¿Qué es pérdida de agua? Pérdida de cloaca ¿Cloaca? Un olor nausea Sí, hay, hay, hay un poco de olor Está medio complicado el tema ¿Han hecho las denuncias? Sí, sí, sí Por eso han venido a arreglar Por eso han venido a arreglarlo Pero están en eso Están descubriendo de dónde viene todo el problema La pérdida Usted me decía que hay una vecina que denunció Sí, sí Sí, la vecina, sí, la llamó Debe estar algún caño roto, ¿no? Muy probable Es muy probable, es muy probable Sí, sí, es muy probable Cuando hace mucho calor No se puede ni respirar Y esto hace poco que salió Salió esta pérdida, hace poco Pero es un problema para la gente que transita por acá Imagínese Necesita lugar para caminar Estamos cerca del hospital Y sí, a pocos metros, eh, sí Música Música Gracias por ver el video.